Needmore Mewing Era obvio que iba a llegar este Needmore No sé por qué tardaron tanto Es de los creadores de Needmore Chaos Así que supongo que va a ser un buen Needmore Nuestra historia comienza en nuestra habitación Luego de una linda noche de descanso Hasta que nos despierta La alarma rompeventanas Odio esa alarma Demonios, olvidé apagar mi alarma No hay forma de que vuelva a dormir ahora Supongo que lo mejor es prepararme Inspecciona la casa por objetos extraños A ver... Encontré unos cuantos automáticamente Una bomba nuclear, una cabezota Cuadros raros A ver en el baño Una poción O un jugo A ver, tomémosla A ver qué hace ¿Por qué alguien dejaría jugo de uva aquí? Meh, supongo que todavía está bueno Uah, qué bueno Qué buenas animaciones Miren, cloc, cloc, cloc Mi cara se siente rara Algo no está bien aquí ¿Por qué no puedo... Abuelo Abuelo Hicimos Mewing Sin controlarnos Tiene que tener que ver algo con la poción Preguntémosle a nuestro abuelo Él es científico Hola abuelo Hola hermanitos a los cuales no les va a pasar nada Durante este video Abuelo, algo muy raro me pasó recién en el espejo Explotó de la nada Hola nieto Parece que te has topado con mi fórmula de mogging Espera, ¿qué es eso? Bueno, pareciera que nos afecta cuando miramos a las cosas por mucho tiempo Básicamente nos hace hacer Mewing a las cosas También conocido como mogging Y cualquier cosa a la cual le haces mogging Explota No estoy seguro por qué, pero explota Ah, ok Entonces, ¿te parece bien participar en un pequeño experimento? Por supuesto abuelo Voy a hacerle mog a todo Vamos a medir tu mandíbula ahora Tu mandíbula tiene un filo de uno Necesita trabajo Ok, voy a ver algo Hazle mog a la TV Ay, ¿por qué a la TV? No quiero que explote Después el abuso Es por un bien mayor Supongo que puedo ver los videos de Robby en el móvil Listo abuelo Abuelo, ¿puedes chequear? ¿Seguro? Vamos a ver Tu quijada tiene un filo de dos Todavía no está bien Ok, voy a probar más cosas ¿Qué vamos a explotar ahora? Ah, las ventanas, bueno La violencia con la que explotan las ventanas es impresionante Me está encantando este juego Speedrun Speedrun Bye bye La última Va a ser un crudo invierno este sin ventanas Abuelo, creo que mi quejada está mejor ahora Me pareció ver un aura ahí, ¿no? Como un pequeño brillo Tu quijada tiene un filo de once Es algo, pero todavía no es genial Sigue Ok Vamos a hacerle mogging a nuestra cama No sé si tiene sentido eso ¿Qué estoy diciendo? Pero bueno, hagámoslo Hay un vidrio acá, cuidado Guarda, cuidado Guau, nos aplastó Ayuda Llámela a los bomberos Genial, destruimos nuestra cama No tenemos dónde dormir Supongo que dormiremos en el patio Creo que he dominado esto Chequea mi quijada Ok, veamos Tienes un filo de trece El número mágico, mi nieto ¿Por qué no pruebas a hacer mogging a cosas más grandes? Lo voy a hacer Bueno, le vamos a hacer mogging al jardín ¿Qué demonios? Ahí tienes las zanahorias No más vitamina para nadie El jardín ya no existe Creo que mi quijada está saliendo ahora Buen trabajo, a ver Tiene un filo de diecisiete Sigue haciendo mogging No es suficiente Ok Hazle mogging al puesto de limonada afuera Nooo ¿Le vamos a arruinar el trabajo a este pobre señor? A ver Lo siento por esto Espera ¿Qué pasa? Oh no O sea, por ser facherito El nombre del puesto de limonada Es como que se fue ¿Que se fue a dónde? Bueno, le hice mogging ¿Y por qué harías eso? Este es un poder muy peligroso El mogging solo se debe hacer en objetos inanimados, niño Ok, pero puedes chequear mi quijada Seguro, supongo Tiene un filo de treinta y siete ¿Todavía no me puedes traer una quijada filosa? A tu edad mi quijada era mil veces más filosa Lo siento La haré más filosa Vamos a hacerle mogging al auto para que aprenda Ahora vas a ver Que no tengo la quijada filosa Mira esto Bye bye Abuelo, pregúntale al auto cómo está mi quijada A ver Me pregunto qué opinará la abuela Cuando llegue a casa Ah, no te preocupes por eso ¿En serio? ¿No se va a enojar? Sí, sí, se va a enojar Pero esto es por la ciencia Uh, bien Tenemos un filo de ochenta y siete ahora Tal vez algo está mal con mis cálculos Porque tu quijada no se está volviendo más filosa Mmm, es posible Me gustaría probar algunas cosas más Claro, ve Oh, te vas a hacerle mogging a todas las pinturas No Estoy descontrolado Estoy descontrolado Falta la pintura de mi pieza El pobre gato sacando la lengua No quería romperla Pero bueno Es por la ciencia, ¿no? Esto tenía que hacerse Todavía estoy buscando errores en mi fórmula Pero podemos ver Tiene un filo de noventa y seis Mmm, no veo cambios para hacerte honesto Wow ¿Puede que sea la fórmula? Probablemente Voy a hacerle mogging a algunas cosas más Y vuelve, así chequeamos Uh, la cocina ¿Toda la cocina? Vamos, veamos Ok, tengo un problema Ahora sí que me pasé Miren, miren, miren La heladera Está todo roto ¿Qué voy a comer? Tengo que controlar mi poder Miren, miren Mi facha en vapor se está saliendo Y ahora el cuarto del abuelo Mira, abuelo ¡Oh, no! ¿Hermanito? ¡Hermanito! Oh, bueno, están los dos Están los dos, ok No los perdimos No pasó nada Vamos a decir que la fórmula que te tomaste apenas tenía concentración O sea que hice mogging por nada Algo así Aquí tienes la poción completa Debería funcionar instantáneamente Ok, la tomaré Bien Esta es la buena Vamos a hacerle mogging a las vallas Bien ¡Mi quijada! Siento que está cambiando Uh, miren eso Ahora sí lo logramos Wow Mi quijada está tan filosa ahora Seguramente puedo hacerle mog a cualquier cosa Por ejemplo, esos árboles de ahí ¡Miren, miren todos los rayos! Adiós, bosque Llama al presidente Su número debería estar en algún lugar de la casa El presidente debe saber de todo nuestro poder ¿Ese es el número? 409-0909-7 409-0909-7 ¿Qué demonios dice? ¿Quién me está llamando en esta hora del día? Hola Este es el presidente Señor presidente Necesito reunirme con usted ¿Una reunión? No tengo tiempo para eso ahora Dilo por el teléfono Requiero control total del gobierno Por favor ¿Estás loco, jovencito? ¿Alguien debería darte unas nalgadas? Escúcheme, señor presidente Quería hacer las cosas de la forma fácil Ahora no tengo más opción que hacerte mogging Espera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Ahora tengo el control completo del gobierno O sea, ¿puedo hacer mogging por teléfono a distancia? Tenemos poderes divinos casi Ve afuera y haz mog para que los aliens puedan verte ¿Aquí supongo? Este es un lugar perfecto para tratar de usar todo mi poder ¿Qué es ese brillo? ¿Qué está pasando ahí? Pareciera que una fuerza gravitacional increíble nos está atrayendo al planeta Este debe ser el elegido que estábamos buscando Si las cosas siguen así, seguramente... ¿Allí vienen? Bien, trajimos el Omni Es mejor hablar con él Hola, elegido Gracias por traernos aquí ¿Qué? ¿Elegido? No hay manera Sí, eso es Posees un mogging extremo Y poder Así que ahora te declararemos nuestro nuevo rey Toma esta corona por tu realeza ¡Oh! Es mi placer aceptar este título El rey mogging de los aliens Buen final Gameplay loco, ¿no? Creo que hay otro final El final malo Pero el final malo es clave que tomemos esta poción que está escondida acá Esta de aquí A ver, ahí está Ahí la agarré Perfecto Mmm, qué sabor interesante También hay que tomarse esta para empezar el juego, obviamente Los veo en unos segunditos Bien, para continuar con este final Hay que llegar hasta la parte de tomar la segunda poción La poción completa Y nos cae mal Porque tomamos la poción roja ¡Oh, abuelo! Esta cosa no parece que le haya caído bien a mi estómago No seas así Voy a probarla Ok Por ahora todo bien ¡Oh, no! ¡No! ¡Todo bien, no! ¡Explotamos! Va, Dendin Te tomaste la poción roja ¡Oh, muy bien! Eso son todos los finales de este juego Llegó la hora de El minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre a la cual Yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Y esa respuesta puede aparecer en el siguiente video Como están apareciendo todas estas La pregunta del día de hoy es ¿Conocían lo que era el Mewin o el Mogui? Déjenme su respuesta en la caja de comentarios Dejen su like Activen la campanita Y nos vemos la próxima Bye, boys